Si vos sos una de las personas que se quejan porque todo el tiempo gasta dinero y cómo puedo hacer para ahorrar y no gastar tanto, estás mirando el programa Indicado porque la señora María Perdomo en el habitual espacio de moda, de idea, asesoramiento de imagen y de todos esos tips muy útiles que nos da, hoy nos va a hablar de eso. Bienvenida María. Bueno, con esa presentación... Salió bien la presentación, ¿no? Empezamos con el tema y ya está. Bueno, buen mediodía para todos y sí, gustó mucho el programa de la semana pasada, entonces digo, bueno, ¿qué hacemos para...? Y como tú me dijiste ahí cómo hago con la billetera cuando yo te enseñé, ¿cómo limpiaste la billetera o no? No, no, porque estaba raro. Estaba raro. Sí, sí, cuando esté gastadita... Entonces tú me preguntaste para ponerlos en sintonía, los que no nos miraron el martes pasado, él me preguntó, yo le enseñé cómo limpiar la billetera para cuando tiene, viste, roces, y él me dijo, no, pero el tip ideal sería cómo ponerle plata a la billetera. Claro, cómo hacer para rellenarla. Y bueno, y ahí dije, bueno, estaría bueno hacer algunos tips para que no se nos vaya tanto el dinero, ver cómo podemos ahorrar. Me gustó mucho y te digo, ¿por qué? Porque yo salgo de acá y viste que yo ahora con el tema del showroom estoy poniendo mi teléfono por todos lados. Entonces salgo de acá y me llaman y te digo, ay, no, dije un tip mal, ¿qué pasó? No, me llamaron para decirme que había una persona que nos estaba mirando, que tenía el zinc con unas manchas de jane, porque se había sentado sobre un lugar que habían limpiado con jane y le quedaron unas manchitas, ¿qué podía hacer? Bueno, y ahí ya digo, bueno, viste, ahí ya ahorramos también. Y el tip ahí fue para Oscar, que nos debe estar mirando, le mandamos un beso a Oscar, que el tip fue, él me dice, justo era en la cola, entonces él ahí le digo, si es en la pierna o algo, se corta y se hace bermuda y estás ahorrando, porque tienes una bermuda, no lo tiraste el pantalón. Me dice que no, que como era en la cola, le digo, bueno, entonces lo ideal sería, si es oscuro, teñirlo. Entonces está, por lo menos no malgastaste eso. Dice que un jean nuevo que es justo 60, se manchó y no sirvió para más nada. Entonces, bueno, ahí ayudamos. Lo teñó y sigue con un jean de otro color, pero tiene un pantalón nuevo. Exacto. Así que, bueno, está, pero rehusó eso que le había pasado con él. Bueno, ¿cómo ahorrar dinero? Te preguntarás. Sí. Basado en la vida real y también, como nosotros somos de la parte de moda, tenemos que hablar un poquito con el tema de la moda también. Así que nos vamos a ir por los dos lados. Por un lado, cuando, para lo que es ropa, prendas, como ya han mirado la mañana del 11 de los martes y saben qué sí, qué no, dependiendo de su silueta, lo que les queda bien, lo que les recomiendo es que ustedes hagan una lista ahora que ya se van a ir los días fríos, que empiezan los días calurosos, entonces que ustedes empiezan ya a despojarse de tanta prenda. Entonces que ustedes empiecen a ver qué prenda de primavera les estaría faltando, cuáles son de suplacar las que ya tienen que desechar. Si ustedes hace dos o tres temporadas que no las usan, no va a ser un milagro que se las van a poner esta temporada, así que eso ya lo dan para regalar o lo restauran para rehusarlo en esta temporada. Entonces ahí ustedes van a hacer una lista de lo que sí les hace falta y de lo que, bueno, ustedes añoran, quieren tener. Entonces ustedes ahí, ¿qué pasa? Ustedes saben que con los básicos van a jugar mucho, así que eso sí sería algo esencial. Pero como se vienen todos los finales de liquidación, es el momento de aprovechar y comprar esos básicos que le hacen falta para primavera-verano, de lo que quedó colgado del año pasado, que ahora lo mechan en las liquidaciones. Así que, bueno, empiecen a aprovechar y a comprar la ropa buena a mitad de precio, que eso nunca está de más. La pregunta es decir, bueno, yo aprovecho de pronto una liquidación y ahora compro lo que ya se está yendo el invierno, liquidaciones de invierno, y si el año que viene no se usa. Claro, en realidad en las liquidaciones lo ideal es no comprar tendencias, sí comprar con estilo, comprar los básicos. El tapado caro de paño, el de buena calidad, el trench, comprar unas buenas botas, aprovechar ese clásico, siempre comprar lo básico, como para que lo entiendan bien las señoras, porque capaz que un básico para mí, claro, un básico para mí no dependa de la actividad que ustedes hagan, entonces no es un básico. Por ejemplo, si nos están mirando una profesora de educación física, su básico es estar todo el día vestida de deportivo. Entonces sus básicos no son los mismos que los tuyos o los míos. Entonces, bueno, dependiendo de los básicos que sean ustedes, la ropa clásica, o sea que si usted el tapado de paño este año ya no sirve para más nada, el año que viene ya lo va a usar para todos los días. Para que se echen los perros. Sí, bueno, también puede ser, no sé, ya lo va a ir dejando. Lo ideal son estos momentos para comprar eso, para comprar la cartera buena, para como... Tú me dices, y es una inversión, no es un mal gasto, porque tú ahora hasta el año que viene no lo vas a usar. No, porque tú en realidad abarataste en el costo de esa prenda. Que el gasto lo vas a tener el año que viene igual. Exactamente. Es más, si tú te acostumbras a comprar así, tú cuando venga la liquidación de verano vas a aprovechar y vas a comprar los básicos del verano. Y así sucesivamente. Ojo, para los que están acostumbrados a comprar en internet, estás comprando hoy la liquidación del verano que ya pasó. O sea, estás un paso adelantado y estás comprando en liquidación. Así que bueno, está un poquito en que, en que, cómo acostumbran a comprar, ¿verdad? Cómo se van midiendo. Pero bueno, como nosotros queremos ahorrar, así como vamos a dejar de decir la palabra comprar, nosotros lo que tendríamos que hacer, que yo lo estoy poniendo en práctica y me está funcionando estos meses, está. Viste que son unos meses bravos. Sí. Junio, julio, agosto es una cosa, es horrible. Los peores meses del año. Horrible, horrible, horrible. Entonces, bueno, lo ideal, lo que yo les recomiendo es que ustedes tengan una lista y decir, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y ahí la bajen a tierra. Que sí, que no, porque cada cual sabe el ingreso que ustedes tienen todos los meses. Y cómo, y ahí, pero, que no digas, ay, no, yo gano tanto, te desilusionas. Y dice, no, yo no me puedo comprar un auto el mes que viene. No, el mes que viene, no. Pero, bueno, empieza a juntar, a juntar, a juntar. O sea, esa meta empieza a pasar a que sea visible, ¿no? En esa listita de decir, bueno, esta meta tengo que guardar tanto, 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 tanto. Y después llego, sea para una casa, sea para un viaje, que también puede ser. O sea, para decir, mira, ¿sabes qué? Este año, volviendo a lo de moda, este año quiero ir un día al shopping y me quiero comprar toda la liquidación para el año que viene. Y ya te juntaste todo ese dinero y lo asignaste a eso. Entonces, eso también ya te ayuda a ahorrar porque vas a ir visible. Hay mucha gente que a veces que no entiende y dice, bueno, yo lo tengo en la cabeza, no importa, yo ya sé lo que tengo que hacer. A veces tenerlo en la cabeza no te ayuda tanto a tú proyectarte cómo hacer para lograr eso. No sé si me explico bien lo que quiero decir. A veces es muy importante. Mirá que yo eso, al tener dos tipos de negocios tan diferentes que los estoy llevando a cabo ahora, es muy difícil y me ayuda muchísimo a ver, porque hay cosas que corro menos tiempo para llevarlas a cabo que otras. Entonces, bueno, viendo te puedes proyectar y hacerlo de una forma ordenada, sin estar corriendo y estando tranquilo contigo mismo y que lo vas a lograr. Porque a mí no me gustan esas cosas también. Ay, yo tengo un sueño y algún día lo voy a hacer. No, yo tengo un sueño de a media hora y a dónde. No me gustan esas cosas de a la larga en algún momento lo voy a hacer. A mí eso no me gusta. No me gusta. Y los que me conocen lo saben. Carácter. Sí, sí, sí. Carácter, carácter. Así que, bueno, si estás proyectando un viaje y te gustaría en algún momento hacerlo, bueno, lo ideal es, bueno, alcancía y, bueno, todos los meses, monedita, 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 vamos por ahí. ¿Alguna duda, algo que me quieras decir? No, no, no. Nada. Bueno, en realidad es organizarse y ponerse metas. Es lo ideal, con lo que el mensaje que nos vamos a quedar este mediodía de martes es en la mañana del 11. Muy bien. ¿Estamos? Hay que ser organizados. Y las metas no muy ambiciosas, ¿no? Mira, yo fui, que viene la chica acá a veces, Valeria, bueno, no me acuerdo. ¿Y Giovanna? No. ¿La Feng Shui? No, una rubiesita que viene a dar clases también de co-creando, algo así. No me acuerdo ahora cómo se llama. Sé que viene acá porque tiene un espacio, pero no me acuerdo. Verónica. Verónica, ahí va, Verónica. Ah, Verónica Correa. Verónica Correa. Ella te enseña a proyectarte. Gracias, Colo. Gracias, estaban muy atentos. Te enseña a proyectarte, tipo, de acá a tres meses, de acá a seis meses, de acá a un año. Cómo te vas viendo. Entonces, eso es un ejercicio para después irlo haciendo. Porque si no, pasa el año y todo lo que tenía para hacer me hice nada. Y es como, y que te pasa la vida, ¿sí? Entonces, a mí, no me gusta. A mí me gusta. Ah, qué carácter. ¿De qué signo sos vos? Capricornio. No hablemos más. María, muchas gracias. Por favor. Espero que nuestros televidentes puedan poner en práctica esto y ahorrar algún pesito a través de la moda y de, bueno, esas compras orientadas. Exacto, esas compras orientadas que nos ayudan. En realidad nos ayudan. Bueno, para cerrar, te digo algo. Si tú tienes que ir a un local con una amiga para que te diga a ver si te queda bien o no y tú de primera no te lo compraste, eso no lo vas a usar. Así que no lo compres porque está estudiado que no te lo vas a poner. Porque si no, cada vez que te lo pongas, tiene que ir tu amiga a decirte, ay, sí, te queda bien, te queda bien, te queda bien. Eso que te compras porque otro te dice qué lindo que está, te queda bien. Eso, tú vas a la tienda y quedaste en duda. Y después vas con tu amiga y te lo pruebas de nuevo. Y ahí, ay, sí, pero te queda lindo, te queda preciosa, llévate, te lo llevas, te lo llevaste y ahí quedó guardado. No lo vas a usar, no lo vas a usar. Así que si no estás 100% convencido, no lo lleves. Y en este momento me odian todas las tiendas. Palabra de San María. No, no, pero es una realidad. Y estoy segura que las señoras en la casa dicen, ay, sí, mirá que me compré aquella vez tal cosa y la tengo guardada todavía. Muy bien. María Perdón, muchísimas gracias por estos tips para ahorrar dinero. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, y a ustedes les proponemos compartir una nueva intervención del móvil de la mañana del 11, porque allí Laura Fernández y Mariano Pérez, que han estado recorridos durante toda la mañana trayéndonos cosas muy lindas, tienen más para compartir. Laura, adelante. Gracias, Marcelo. Estamos en compañía ya de la directora de Recursos Humanos, Laura Pérez, para que nos cuente un poquito cómo surge la idea de exponer. Bueno, mirá, desde Recursos Humanos nosotros tenemos una atención integral de los funcionarios, que incluye el cuidado de la salud, que incluye el cuidado de la salud, la jubilación, apoyo psicológico. Y otra de las metas que nosotros queríamos conseguir es justamente esta, que pudieran exponer sus talentos artísticos. Y bueno, y así nació, junto con la dirección de educación, la primera muestra de obras de los funcionarios. Esta obra que se estrenó, digamos, hoy a la mañana, a 10 y media de la mañana, y va a quedar expuesta, ¿hasta cuándo? Una semana, más o menos. Luego, tendríamos que solicitar autorización a los compañeros para poderla exponer en otros municipios o en cultura, que nos han pedido ya. Y bueno, pero eso está por verse todavía. La semana que viene lo confirmaremos. ¿Y cómo hicieron la selección? Porque nos decían que hay muchos talentos, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Sí. En realidad eso fue por parte de la dirección de educación, de la dirección general de cultura, que fueron los que se encargaron de seleccionar y acondicionar aquí el espacio. Y nosotros lo que hicimos fue la convocatoria. Sé que muchos compañeros quedaron afuera, porque nos animaron por distintas, o nos enteraron por distintas, u otras causas. Pero creo que fue bastante bueno, eran bastantes obras y muy buenas, de buen nivel, ¿no? Y este puede ser el puntapié de repente para que otros compañeros se empiecen a animar para la próxima muestra. Exactamente, ese es nuestro propósito, nuestra aspiración. Y Marce, te cuento que estoy en compañía de algunos de los autores de estas obras. Cristina, por ejemplo, es la autora de esta obra que está mostrando acá, ¿no? No. Cristina, no sé si quiere venir, no se anima. Cristina, vamos a ver si la convencemos. Pero también tenemos a Washington, que es el creador de dos... Vení, Washington, vení. Para que nos cuentes un poquito. Él es uno de los funcionarios de la intendencia que expuso. Expuso estas dos que están servitas, la Luna y el Sol. Washington, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, contanos un poquito cómo surge la iniciativa tuya de Animarte y Esconar. Bueno, primero que nada nos enteramos por la directora, que muy amablemente nos llamó y nos convocó. Y bueno, nos invitaron para hacer esta muestra y nosotros, encantado de la vida, tratamos de traer algo de lo que teníamos. La idea era dos obras por cada municipal, que creíamos que íbamos a gastar muchísimo, porque hay, como te decía anteriormente, hay muchísimos y muy buenos, tenemos compañeros muy buenos, excelentes. Y bueno, lamentablemente alguno no se animó, y no sé, otros quizás, fue un poco, porque teníamos ciertas medidas para las obras, que también eso podría haber incluido, pero en general, digo, hay muchos que no se animaron. Y en tu caso, hablábamos también, que yo preguntaba si ustedes estaban estudiando, en tu caso me decías autodidacta. Sí, soy autodidacta, hay compañeros que sí, que tienen sus estudios de arte, pero en mi caso soy desde chico, es de las cosas que me gustan. Y bueno, tengo la suerte de trabajar en la Intendencia en lo que me gusta, y además poder hacer una actividad afuera también de lo que me gusta. Divino. Y qué lástima, Marcelo, que Cristina no se animó, se fue corriendo cuando dijimos que íbamos a salir para mostrarte, porque realmente las obras que ella hizo son excelentes. Excelentes, excelentes. La verdad, quedamos todos impactados porque son muy buenas. Todos los compañeros en general son buenos, pero en el caso de ella, sí, es para invitar a la vista, que es espectacular. Marcelo, nosotros nos tenemos que despedir del móvil de la mañana de hoy, agradeciéndoles, Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Washington, lo mismo, muchísimas gracias. Felicitaciones, felicitaciones, porque realmente, a cual de todas más lindas. Uno, este, en cada una tiene un detallito para mirar y realmente son excelentes. Así que están invitados, si quieren darse una vueltita, una semana me dijeron más o menos que van a estar expuestas por aquí. Así que pueden venir, conocer las obras y conocer a algunos de sus autores también. Nosotros nos despedimos del trabajo de la mañana de hoy. Nano ya con un brazo tipo Popeye, porque todo lo he hecho a brazo. Sí, dime. Dos cositas. La primera, uno de los cuadros que pintó Washington, El Sol, tiene un toque, tiene una reminiscencia de Páez Vilaró. Sí, sí, Washington, me decía Marcelo, tiene un toque Carlos Páez Vilaró. Sí, 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 tiene un toque de, sí. Páez Vilaró y Torres García con los colores. Te cuento para que te conozcas algo. Hoy estamos hablando con Laura, que Jardín de Infantes, que está acá en la Cachimba del Rey, por un caso de que Páez Vilaró no podía trabajar en esa obra. Me mandaron unos bosquejos, de los cuales yo mezclé e hice la obra que está en la Cachimba del Rey, en el Jardín de Infantes, y Páez Vilaró vino inaugurado. O sea que también ayudé un poquito a este maestro. Qué bueno, qué responsabilidad, ¿no? ¿Qué te parece, Marcelo? Una historia. No, buenísimo. Una responsabilidad y qué honor también, imagínate. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y la otra, me decía dos cositas, una al sol. El otro cuadro más a la izquierda, que no sé, en un golpe de vista me pareció una fusión de dos imágenes, porque tenemos el cuartel de dragones con el faro de Punta del Este atrás. No, a la izquierda, a la izquierda de la luz. Ah, no, más allá, más allá. A la izquierda del sol. ¿Acá? Ese. Acá, acá, acá. Ah, no, es la torre del Vigía con el faro de Punta del Este, es un mix. Es Colonia del Sacramento. Ah, bien, bien, bien. Está, nada que ver. Nada que ver. No, Colonia del Sacramento se llama el... Perfecto, perfecto. Se llama la obra. En un pantallazo, pero pudimos ver un par de segundos nada más. Y de fondo se ve el faro. Bien, claro, claro. La calle de los suspiros, seguramente. Me pareció el cuartel de dragones y el faro de Punta del Este atrás como que fusionaba. Y además... En una imagen, dos referencias de nuestro departamento. Pero no, es Colonia. Bien. Bien, Laurita. Y además, cada una de las obras tiene la referencia. Cada una de las obras tiene la referencia con el autor. El título, bueno, la técnica utilizada, las dimensiones que, como bien decía Washington, tienen una paramétrica para hacerlo. Y bueno, y el año en el que fue pintado, ¿no? Cada una de las obras tiene la referencia para que uno pueda entender un poquito más de qué se trata cada... Muy bien. Cada obra de arte. Impecable, Laura. Muy buena la idea de la Intendencia porque hay cantidad de talentos que de pronto uno no conoce y que pueden conocerse aquí a través de esta muestra. Otros funcionarios que tendrán posibilidad próximamente de exponer sus trabajos. Pero una idea muy linda y muy acertada la iniciativa de estar con nuestro móvil allí. Muchas gracias, Laura, a ti y a Mariano por el trabajo del día de hoy. Les mandamos un beso. Será hasta mañana. Y con ustedes tenemos que rápidamente ir a la última pausa para luego cerrar la mañana de este martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!